Música En principio tengo como una obra que tiene una estética más de muralismo que son cinco obras, hay acrílicos, hay tres acrílicos, hay dos que son casi como similares en tamaño y también en temática, después hay otra obra un poco más grande que también es como una experiencia entre lápiz y acrílico, una experiencia pictórica y después también en esa estética son dos dibujos chiquitos, así que son impresiones digitales hechos con lápiz, también dibujado y pintado en digital y después como también es parte de lo que he hecho siempre, tengo expuestas algunas caricaturas lo que tiene que ver con la estética del mural, un poco eso, está relacionado con algo que me interesa decir desde esa postura estética que tiene que ver con un arte latinoamericano con una cuestión social, digamos, enmarcado en ese mundo, digamos, hay como un discurso digamos, un discurso poético y plástico que apunta hacia eso y eso tiene que ver con lo que es estos cuadros, digamos, hechos en acrílico que tiene que ver con una estética mural, como te decía recién y después lo otro, digamos, lo de las caricaturas hice como una, porque en realidad, digamos, no puedo poner topo, son muchos años pero sí elegí algunas, digamos, como para poder representar más que nada algunas que tienen que ver con concejales, justo el espacio donde se hace la muestra digamos, tiene que ver con concejales de otra época por ahí porque en toda esta última época, digamos, los trabajos que tengo son, la mayoría en digital no tengo la impresión, así que lo que elegí fueron trabajos que están hechos en tinta o en lápiz como para llevarte a más esa parte que también que te decía recién que también representa el trabajo que vengo haciendo durante años yo estoy haciendo humor político desde el año 98 así que han pasado mucho, muchos cuerpos de concejales y, bueno, muchas historias tiene esa casa, digamos fue difícil elegir, digamos, muy difícil, hice una selección así pero tampoco es que, digamos, podía poner todo, ¿no? porque son muchos dibujos así que elegí algunos puntualmente ya por la gente que cuando vaya va a poder apreciar, digamos, de qué se trata y distintas periodos históricos, digamos, así y sobre todo pensé mucho en eso, digamos, que muchos dibujos que están hechos ahí en el consejo que se ve que está gráficamente representada en las paredes atrás del consejo, están los concejales o discutiendo o en alguna situación cómica y va a estar durante 15 días y yo creo que está bueno porque es un espacio, digamos, que sobre todo que está participando mucha gente del ambiente de la plástica eso quiere decir que hay una movida que tiene que ver con lo que está pasando ahora en Tringlauquen con respecto a que es algo que hacía mucho, a lo mejor que no pasaba que pasó en otras épocas y ahora hay una movida, mucha gente joven así que me parece valioso eso digamos, de que de que no, porque ponga, digamos, particularmente yo sino, digamos, que hay una movida así en general en la ciudad digamos, de que se está gente que se está dedicando se está dedicando a pintar y lo está tomando como una actividad, digamos no es que pinto los fines de semana sino que me estoy dedicando, estoy generando obra y eso se está tiene que ver con esto, ¿no? que esto cedió un poco, me parece también por eso que está pasando me parece valioso por ese lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!